Hola, buenos días. Me presento, me llamo Nelly Osta, soy francesa y maestra de francés en la universidad. Y les voy a compartir hoy en español siete consejos para hablar bien un idioma. Son siete consejos que a mí me sirvieron mucho para aprender español y otros idiomas. Bueno, el primer consejo es escuchar la radio en el idioma que vas a estudiar. Porque escuchar la radio en ese idioma te permite escuchar música, escuchar la información, noticias, programas, muchas cosas. Y aunque al principio no entiendas bien lo que están diciendo, eso te ayuda mucho para los sonidos, para que integres bien los sonidos y que puedas después repetirlos. Y la música también te va a ayudar también a escuchar unas palabras más que otras. Todo eso te va a servir mucho. Aunque estés haciendo otras cosas, puedes dejar la radio y te ayuda mucho. Puedes descargar una aplicación en el celular con la radio del país que te gustes y así puedes escuchar ese idioma muchas veces. Eso te sirve muchísimo. Segundo, ver películas en versión original. Lo ideal es poner la película en el idioma que quieres estudiar. Ya que lo sabes más o menos, puedes poner los subtítulos en este mismo idioma. Al principio lo puedes poner en tu idioma para aprender bien el significado o grabarte más palabras. Pero al final es bueno verlo en el idioma que estudias y tener subtítulos en ese mismo idioma. Y así puedes escuchar cómo suena y ver cómo se escribe. Tercero, leer artículos, revistas o libros. En mi caso yo leía muchos libros, pero ahora con el internet y el acceso a todo lo que hay, pueden leer muchas cosas en internet o hasta periódicos. O sea, hay mucha información, pueden leer varias cositas. Y eso es bueno para poder asociar las palabras, reconocer palabras. Es muy bueno. Cuatro, lo bueno es estudiar un mínimo de 20 minutos al día. Para lo que uno quiere estudiar, que sea un idioma u otra cosa, lo bueno son 20 minutos al día, un mínimo. Porque eso como que te da la base para poco a poco aprender más y pues no dejar de olvidar lo que estás aprendiendo. Lo bueno sería media hora, pero 20 minutos está muy bien. Cinco, hablar, practicar y leer en voz alta. Pues la idea es hablarlo. Si no tienes con quién hablar este idioma, lo puedes hablar así en voz alta para practicar. Como haciendo simulación de diálogos o practicar en voz alta. Y sobre todo leer en voz alta, lento al principio, intentando recordar cómo suenan las palabras y los sonidos. Y poco a poco van a ver que les va a ayudar mucho para mejorar la pronunciación. Seis, escribir, hacer frases. Lo ideal es, pues sí, escribir e intentar hacer las frases para ver cómo se estructuran las frases en este idioma que estás estudiando. Entonces, es bueno, pues practicar poquito la ortografía para recordar y poderlo escribir después. Y una vez que ya escuchaste la radio, viste películas, leíste libros, estudiaste así a diario y lo intentas hablar y lo escribes, pues ya es bueno conocer nativos para practicarlo, ya que sabes un mínimo. Y así, al estar con nativos, a platicar con ellos y practicar con ellos, porque te pueden decir, ah, eso no se dice así, o te pueden ayudar. Y, pues, no hay que tener pena en hablar. O sea, no hay que tener miedo al error, hay que intentar hablar. Y, pues, el error es humano, entonces no pasa nada. Hay que intentarlo para después poder platicar y practicar bien y saber bien ese idioma. Y entonces, al estar con nativos, ya puedes conocer más de la cultura. Entonces, porque la cultura siempre está dentro del estudio de un idioma. Si estudias un idioma, pero no ves nada de la cultura, pues te falta algo de este idioma. Por eso es muy bueno ver películas, porque en las películas escuchas, pero también ves muchas cosas. Ves el paisaje, las ciudades, cómo se comportan las personas. Ves también, sí, los gestos, cómo se, cuál es el trato, cómo se, cómo vive en su día a día. Bueno, en las películas, pero refleja la vida cotidiana. Entonces, para mí, esos siete consejos son los consejos ideales para aprender un idioma. Cualquier duda o comentario, me pueden escribir, dejar comentarios abajo del video. Y les digo hasta pronto en otro video. Bye.